hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con el vídeo número 2 de la reparación de la pantalla westing house una pantalla que también nos está representando una falla común que a primera vista nosotros podemos analizar que es falla de software ya ustedes observaron el vídeo número 1 donde dimos a conocer que directamente el televisor arranca muestra el logo de la marca comienza a cargar el android pero se apaga y eso lo hace cada vez que nosotros queremos encender el televisor fallas comunes que saben suceder en este tipo de tarjetas y de hecho muchas de ellas se resuelven reinstalando el software sin embargo en este episodio ya hicimos la prueba pero la falla persiste ya demostramos también en el vídeo número uno que hay algo muy importante que hay que hacer acá con el micro realizador para determinar si es el el que definitivamente está malo o únicamente tenemos acá un problema térmico y efectivamente eso es lo que nosotros encontramos acá una falla térmica también enseñamos que la manera práctica de poder aislar este tipo de fallas es colocando un ventilador también les indique que yo iba a trabajar un poco más de lleno para buscar resolver este problema y eso es lo que efectivamente vamos a hacer en este vídeo vamos a realizar otras pruebas las cuales ustedes sin duda van a aprender un poco más y de una manera práctica y sencilla van a aprender a resolver también estos problemas muy bien amigos también este día vamos a hacer algo adicional acá en este vídeo y en lo siguiente como puedes ver tenemos un mensaje de un amigo desde tulum méxico el amigo sandro castro que hoy está de cumpleaños dios te bendiga querido amigo te otorgue muchísimos muchísimos años más de vida y que puedas estar siempre lleno de felicidad junto a tus seres queridos ok cuídate sigue aprendiendo más de la electrónica con electrónica núñez tutoriales muy bien señores entonces continuamos muy bien amigos entonces como ustedes recordarán acá parte de lo que nosotros ya hicimos el vídeo número uno fue enfriar el microprocesador y él efectivamente hizo toda la carga correspondiente de el arranque del software que habíamos instalado pero el televisor siempre se apaga esto es por la alta temperatura que está emitiendo en este momento el microprocesador entonces para que nosotros analicemos qué está sucediendo acá es necesario que también verifiquemos si la causa de el recalentamiento del microprocesador se debe a problemas de voltaje de hecho nosotros ya en el vídeo número uno ya chequeamos la subfuente al parecer todas están bien pero hay otro método más práctico que nosotros debemos de aplicar con el fin de analizar si tenemos algún condensador smd dañado o tenemos un capacitor electrolítico también pues agotado para realizar esa prueba se requiere del osciloscopio vamos a verificar los voltajes directamente en las bobinas para que ustedes observen la diferencia y también vean algo que les quiero mostrar aquí tenemos nuestro celuoscopio ajustado a 5 voltios por división y 250 milisegundos para que podamos observar el ruido que genera el conversor de cdc antes de llegar a la bobina que forma parte pues del circuito conversor de cdc en este caso como ustedes ven cada una de las subfuentes utiliza una bobina y los condensadores smd correspondientes y nosotros vamos a chequear en cada uno de los extremos el ruido que ustedes observarán ahora es el ruido que sabe pasar al otro extremo donde se encuentran los condensadores smd ok entonces si tenemos condensadores smd dañados es probable que no se esté filtrando de manera correcta ese ruido y eso esté provocando que el microprocesador se recaliente verificamos nosotros entonces a este lado de la bobina y veamos el osciloscopio ahí tienen el ruido este es el mismo ruido que se filtra para el otro lado de la bobina lo cual no debería de ser cuando los capacitores electrolíticos o los condensadores smd están en perfecto estado ok estos son los tres condensadores de ese sector vamos a verificar cómo se encuentra el voltaje a este lado de la bobina chequeamos ahí observa el voltaje acá está completamente limpio lo que significa que ese voltaje está siendo filtrado de manera correcta si acá estuviera pasando un poco de ruido entonces nosotros debemos de reemplazar esos condensadores aunque al retirarlos los comprobemos y estén entregando una lectura pues adecuada aquí tenemos el otro conversor de cdc verificamos a este lado y mira ahí está el ruido correspondiente ahora debe ser filtrado a través de la bobina y los condensadores smd que se encuentran de este lado verificamos entonces a este lado de la bobina muy bien vamos a colocar muy bien la punta del osciloscopio ahí está 3.4 voltios no hay ruido entonces estos son los dos voltajes principales 5 voltios y 3 voltios de hecho tenemos acá este otro regulador el cual emite 1.5 voltios está marcando 1.6 pero igual no hay ruido significa que esta prueba que hemos hecho ha sido satisfactoria ahora también vamos a chequear el voltaje de los 12 voltios verifiquemos acá observemos el osciloscopio y como ves tenemos un poco de ruido no es mucho pero esto nos está indicando que los capacitores electrolíticos de la línea de los 12 voltios comienzan a tener agotamiento aquí hace falta más filtraje eso no nos impide en este momento para lo que estamos haciendo sino que lo que nos interesa es el voltaje de 5 voltios 3.3 y el voltaje de 1.5 mientras estoy trabajando estoy observando que este conversor de cdc está calentando un poco vamos a colocarle un poco de flux vamos a conectar el televisor a la red eléctrica y vamos a verificar cómo se comporta el flux que tiene ahí muy bien observa qué ha sucedido sólo está conectado el televisor a la red eléctrica y este conversor de cdc está calentando de manera inadecuada siempre saben calentar un poco pero no como lo estás observando y entonces esto sabe suceder por el consumo de corriente que está generando en este momento el microprocesador si ves acá yo he rapado un poco aquí vamos a colocar un cable y vamos a hacer otra prueba muy bien esta prueba es inyectar 3.4 voltios adicionales en este momento no se ha desconectado el conversor de cdc que está recalentando sino que simplemente hemos inyectado adicionalmente 3.4 voltios vamos a ir verificando la temperatura del microprocesador en este momento está bien vamos a arrancarlo esto que estoy haciendo es inyectar un voltaje de refuerzo al conversor de cdc de 3.3 voltios observa la temperatura del microprocesador todo bien en este momento están encendidos los leds de manera correcta al realizar esta inyección de voltaje nosotros estamos reforzando el voltaje que necesita el microprocesador cuando él está demandando más corriente provoca que el conversor de cdc se recaliente esto es lo que está sucediendo acá con hacer esta compensación de voltaje nosotros estamos reforzando ese voltaje de 3.4 de alimentación para el microprocesador al realizar este proceso entonces el microprocesador va a trabajar en el rango correspondiente en pocas palabras acá lo que puede estar ocasionando esta avería es el conversor de cdc probablemente ya esté averiado como puedes ver hasta este momento no se han apagado los leds o sea prácticamente este refuerzo de voltaje que estoy montando ha ayudado para que el televisor permanezca encendido y por ende acá el microprocesador no ha recalentado como había estado recalentando antes de que nosotros inyectemos este voltaje seguiremos esperando un poco más estamos monitoreando para verificar si se apagan los leds vamos a seguir monitoreando la temperatura del microprocesador como ves acá sigue encendido de manera correcta vamos a chequear acá si ya terminó de cargar el software perfecto como puedes ver ahí está listo para que nosotros hagamos las programaciones correspondientes la temperatura del microprocesador si se ha elevado un poco vamos a verificar cuánto exactamente tiene mira tiene 60 grados entre 59 y 60 grados esto es normal prácticamente termina siendo normal en estos procesadores tomen nota de eso está un poco caliente pero el televisor no se ha apagado y ves ahí está funcionando de manera correcta bien ahora mira voy a desconectar la inyección de los 3.3 voltios 3.4 estamos colocando ya están desconectados ahí están los leds encendidos la temperatura bueno mira se apagaron los leds efectivamente señores entonces lo que haremos a continuación es reemplazar ese conversor de cdc muy bien amigos ya lo hemos reemplazado como ves ahí tenemos efectivamente 3.3 vamos a arrancar aquí el televisor que encienda el conversor de cdc lo he retirado de otra tarjeta de reciclaje que usa exactamente el mismo sistema de sub fuentes mira el voltaje ya comenzó a subir el televisor no se ha apagado aquí vamos a seguir monitoreando este proceso pues para verificar si se nos recalienta microprocesador mira cómo va llegando en este momento llegó a 55 sigue subiendo la temperatura pero el televisor permanece encendido hasta este momento podemos decir que todo está marchando bien al parecer directamente la falla de el conversor de cdc ahí está instalado mira aquí está el que hemos retirado hay diferentes series de conversores de cdc pero prácticamente que todos trabajan de la misma forma quizás algunos generen un poco menos de voltaje pero todos son de la misma categoría por eso yo utilicé el que encontré de una tarjeta de reciclaje observa la temperatura estamos a 59 a 60 grados lo mismo que se elevó cuando inyectamos el voltaje con la fuente mira aquí ya cargó el sistema prácticamente está trabajando ya el televisor si la temperatura se mantiene exactamente en esos 60 grados pues el televisor va a trabajar correctamente para prolongar un tanto más la vida útil de este tipo de televisores vale la pena pues que le coloquemos siempre el ventilador vale la pena ya sabemos que sólo de esto aparece en estos televisores entonces nosotros podemos prolongar la vida útil haciendo eso mira ahí está el conversor de cdc simplemente lo reemplace porque era de otro conversor de cdc con las mismas características y el televisor está trabajando muy bien no se ha apagado ya llevamos aproximadamente cerca de tres minutos el televisor sigue trabajando cargó correctamente el sistema operativo la temperatura se ha mantenido no hay sobre el recalentamiento vamos a retirar este cable ya no nos es de utilidad aquí puedes aplicar tres métodos para buscar solucionar este problema como dijimos en el vídeo número uno colocando el ventilador ok con esto podría solucionarlo segundo tendríamos que inyectar el voltaje de 3.4 con una fuente adicional cabe mencionar que debe de ser al menos de 3 amperios o de lo contrario esa fuente también va a recalentar o esa es su fuente que tú coloques muy bien como ves el televisor no se ha apagado y la opción número 3 como viste es reemplazar el conversor de cdc si nosotros hemos hecho todo este trabajo pero adicionalmente le colocamos el ventilador sin duda el televisor va a aguantar muchísimo más tiempo de vida y eso es lo que nosotros pues directamente vamos a hacer aquí para que el cliente se quede satisfecho con el trabajo que hemos realizado muy bien ahí como ves sigue encendido sigue activado vamos a retirar el cable lo estaba retirando con el cautín estaba completamente frío ahora sí ya está caliente vamos a retirar este cable el televisor no lo ha apagado estoy retirando el cable de esta manera para que no cancelemos el proceso de arranque que ha tenido el televisor ahí sigue encendido de manera correcta muy bien ahí tienes el conversor de cdc como puedes ver son conversores de cdc que generan bastantes problemas en estas tarjetas vamos a terminar de hacer el proceso de programación muy bien muy bien señores ahí como pueden observar el televisor ya está trabajando en esta manera de de manera correcta sólo faltará dejarlo unas 8 horas trabajando para verificar si no genera otro problema y quedará listo para entregarlo al cliente entonces señores de esta manera práctica sencilla hemos resuelto este problema ahí tienes el responsable de la avería del recalentamiento del microprocesador lo hemos reemplazado y el televisor está trabajando de manera correcta muy bien entonces este es otro video más de electrónica no nos vemos hasta el siguiente tutorial nos vemos hasta el siguiente tutorial gracias 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 gracias